... Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a un joven de 22 años por un doble homicidio ocurrido en la delegación Coyoacán. A las 8.30 horas del día 16 de febrero, vía radio, el Centro de Control y Comando C-2 Sur informó a policías de la Unidad de Protección Ciudadana Xotepingo sobre una riña entre familiares en la calle Xoloc en la colonia Adolfo Ruiz Cortines. En aproximadamente tres minutos llegó al lugar una motopatrulla cuyo tripulante se percató que un individuo salió a toda prisa del domicilio referido, seguido de otro hombre que solicitó auxilio para detener al hoy imputado, acusándolo de matar a su madre. En ese momento se inició una persecución que concluyó en la calle Diego Rivera, con el aseguramiento de un joven de 22 años, quien fue reconocido por su hermano como el responsable de primar de la vida a su progenitora. De acuerdo al reporte policial, al realizarle una revisión preventiva, al detenido se encontró en la bolsa derecha de su pantalón una bolsa de plástico transparente con vegetal verde seco, con las características propias de la marihuana. Al momento de ser detenido, el hoy imputado presentaba manchas de sangre en ambas manos. Al regresar al domicilio para que la parte acusadora reconociera al imputado, los policías preventivos observaron que en el suelo del cuarto que rentaba el detenido se encontraba una mujer de 51 años, identificada por ambos hermanos como su madre, que presentaba manchas hemáticas en la boca y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, diagnosticaron su fallecimiento. Además, un fuerte olor a descomposición motivó una búsqueda en la misma habitación donde fue hallado el cuerpo sin vida de otra mujer, de 76 años, que al parecer era la propietaria del domicilio y que se encontraba envuelta en una sábana y oculta en el interior de la base de una cama. Al detenido, se le comunicó su derecho a guardar silencio, contar con un abogado y enterar a algún familiar de su detención por parte de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, COI-2, por el delito de homicidio doloso. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición el teléfono de la unidad de contacto del secretario 5208-9898 y su cuenta de Twitter, arroba UCS-CDMX, para atender denuncias y ofrecer apoyo de seguridad. Una vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina lograron la detención del probable participante cuando intentaba escapar, este fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Coyoacán-2, quien inició carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en agravio de las dos víctimas e inmediatamente se activó el protocolo de feminicidio. La captura del agresor derivó de una llamada de auxilio a elementos policiales de parte del hermano del agresor, quien descubrió a las víctimas en el interior de la vivienda ubicada en Xoloc, Colonia Adolfo Ruiz Cortines, en la referida demarcación, a la que ingresó después de romper el vidrio de una ventana de la casa. Al lugar del hallazgo acudieron elementos de la Policía de Investigación y peritos en materia de fotografía, criminalística, química y genética, quienes realizaron las primeras diligencias en el domicilio. El cadáver de la mujer de 76 años, arrendataria de la vivienda donde alquilaba un cuarto el probable imputado, se localizó debajo de la cama de este, con signos evidentes de tener por lo menos 15 días de fallecida. En tanto, el cuerpo sin vida de la mujer de 51 años de edad, madre del agresor, se encontró también en el interior del cuarto del victimario. En la entrevista que se realizó al detenido, de 22 años, refirió que a principios de febrero le pidió a uno de sus conocidos que le llevara droga hasta su domicilio. El proveedor llegó y le solicitó que le permitiera quedarse en el lugar a consumir los narcóticos. Después de unos minutos, el imputado ingresó al baño y dejó a su amigo solo. Posteriormente escuchó un golpe y al regresar se percató que su acompañante había agredido a la arrendataria, a quien dejó herida. El copartícipe huyó mientras que el inquilino continuó la agresión, privándola de la vida por asfixia. El inculpado refirió también que envolvió el cuerpo de la víctima en sábanas y lo escondió debajo de la cama, mientras que durante los siguientes días, junto con su cómplice, robaron varios objetos del valor de la vivienda de la víctima. Después, el pasado 15 de febrero, la madre del inculpado llegó al inmueble y le dijo a este que sabía lo que había ocurrido con la casera, por lo que le advirtió que lo denunciaría ante las autoridades. Ante la advertencia de la mujer, el imputado decidió privarla de la vida y tras simular que la abrazaría la asfixión. Posteriormente, dejó el cadáver dentro de una de las habitaciones y continuó consumiendo drogas. Como parte de las investigaciones, en este caso, se dio intervención a los peritos en materia de química para la identificación de alcohol y droga en el imputado, en tanto que los expertos en materia de medicina forense y criminalística continúan con los trabajos de mecánica de lesiones y mecánica de hechos para obtener todos los datos de prueba que se presentarán ante el juez de control. Asimismo, elementos de la policía de investigación también realizan trabajos de gabinete, campo e inteligencia para localizar y detener al otro implicado en este doble feminicidio. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalinas mantienen coordinación permanente y eficaz para combatir cualquier tipo de ilícitos y evitar impunidad en beneficio de los y las habitantes de la Ciudad de México. Asimismo, la Procuraduría pone a disposición de los capitalinos su servicio de call center con número 5200-9000 o el teléfono 5346-8905 y la sin costo 01800-074533. Atención, las 24 horas, los 365 días del año para denuncias y orientación legal. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública